Para toda mi gente que radica en California, Alabama, Washington Y puro Oaxaca y guerrero paisano Música 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 Y para todas las morras que se llaman María Y esto es Armadillo Mami Música 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 Para todos mis paisanos que radica en Nueva York y Nueva Jersey Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Decían que cargaba al diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía presión 15 mil pesos valía Juan Marta era el querido Y tenido del gobierno Los rurales le tenían Como si fueran veneno Música Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Música Si me dieran libre a mi hija 15 mil pesos daría Música Ya no llores madrecita Ya no le ofrezcas nada Música Ya no llores madrecita Ya no llores madrecita Ya no llores madrecita Que de cien vidas que debo Con ala la estoy pagando Música Esta noche con la luna Y mañana con el sol Música Música Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Música 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 Y aquí nomás Recordándote abuelo Música 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 Armadillo De Oaxaca Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y para el profesor Emelio Luis Ezequiel En EDFeste Guerrero Tócalo bonito, armadío Arriba, Oaxaca Eso, 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 eso Puro Morales Record Qué sabor, qué sabor Y nos vamos hasta el noventa guerrero Ahí para todas las chicas hermosas Del estado de Oaxaca Y nos vamos hasta el noventa Báilale bonito Eso, eso, eso Música Ahí para todos los paisanos Que radican en California Washington, Alabama Chale, gana, raza Música Y así nomás No cae la armadilla de Oaxaca Música 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 Música